... Hoy nos hemos venido Coco hacia esta agrupación de cofradía, hacia este antiguo hospital de San Julián, sede de la agrupación de cofradía, y en este patio, con esa cruz de la caridad que habla de ese antiguo hospital, se va a presentar y va a tener lugar el acto de presentación del trono del Señor Resucitado, del Cristo Resucitado, de la agrupación de cofradía, de ese domingo de resurrección, y ese planteamiento. Comienza el acto, comienzan todos los eventos, hay una presentación previa y el posterior presentación y bendición del trono del Señor Resucitado. A continuación, tiene la palabra... ... Cristo Resucitado. Delicado de la Comandad de Cofadía, Presidente Francisco Comare, Concentral de Olimón, y de usted, señora Dona Germán Corral, centro Don Francisco Cantos, señor presidente de la agrupación de cofradía, Don Pablo Atencia, señores miembros de Jabanco, Don Agustín Sánchez, director de patrimonio de los Vispados, Don Manuel Ángel Gamero, presidente de la agrupación de hermandades y gloria, Don Juan Márquez, señora pregonera, Doña Paloma Sánchez, Siendo presidente de entonces de esta institución, Don Eduardo Pastor Santos. La citada propuesta fue aprobada por la Junta de Gobierno Posterior, presidida por Don Pablo Atencia, en fecha 2 de noviembre de 2015, siendo elevada a la consideración de la Asamblea General, en fecha 12 de diciembre del citado año, siendo aprobada por unanimidad. Con el refrendo de la misma, la comisión encargó los trabajos de ejecución a las siguientes personas o talleres, presentes en este acto la mayoría, y sobre todo que son de la provincia de Málaga. Don Juan Antonio Sánchez López, doctor en Historia del Arte, ha sido el responsable del estudio y que no gráfico del trono. Don Francisco Manuel López Torrejón, se ha encargado de la carpintería. Don Manuel Toledano, se ha encargado de la talla. Don Antonio Moreno y Manuel Rodríguez, el dorado. Don Francisco Naranjo, la policromía. Don Juan Vega, la maquinería. Don Miguel Ángel Martí, la ofebrería. Y Don Antonio Cabra, las estructuras. Una presentación, una presentación que se hacía a las 8 de la tarde. Venga usted del hermano mayor del emprendimiento, como ya igualmente presentaba a todos los actuantes que han participado en esta presentación, e igualmente después se pasaba se pasaba a la bendición. Un trono del resucitado que ya se presentaba desde el año 2016, el año pasado no pudo ser, por una tardanza en entregar todo lo que ha sido y todo lo que era precisamente los dorados. Ese dorar el trono fue lo que retardó, lo que retrasó. Aquí estamos viendo ya imágenes de lo que es el trono de Jesús resucitado que estará el próximo domingo de resucitación en las calles. Hoy lo vemos, se ha presentado a ese escaso minuto, donde un trono que comenzó los trabajos, como le decía, en el 2016, Francisco Torrejón en la carpintería, Manuel Toledano en la talla, Juan Vega en la imaginería, Francisco Naranjo en la policromía, Manuel Rodríguez y Antonio Moreno en el dorado, Miguel Ángel Martín en la orfebrería y Antonio Cabra en la estructura. Un diseño de Fernando Prini, un diseño que ha sido precisamente presentado esta tarde. Aquí podemos estar viendo particularidades del trono, donde no ha sido la idea para igualmente exponer lo que Capuz trajo y lo que él compuso. Recuerdan ustedes aquellos dos sallones que estaban a los lados, solamente se hace durante todo este tiempo, no se ha valorado la inclusión de los sallones, pero así es como se ha hecho el diseño y así la colección. Yo hemos visto algunos de los dibujos y la verdad hace igualmente y da fe de lo que se ha hecho, de las obras que se ha conseguido. Artesanos, miembros de la agrupación, han estado muy pendientes durante este tiempo para el trono y el sur resucitado, donde igualmente, pues sea dentro de esa memoria descriptiva que se presentaba ya hace algún tiempo, precisamente un estilo manierista, inspirado en las obras de los retablos del siglo XVI y el siglo XVII, de líneas rectas, singletes, además, normalmente también con líneas geométricas de los elementos principales, de los elementos principales, una decoración, como hemos visto ya en algunas imágenes, vegetal, con una policromía y una asemejanza de los retablos diseñados por Martínez Montañé, reminiscencia también del estilo herreiano y que siempre son detallosos este estilo procedente de los siglos XVI y XVII generalmente y se ha elegido que sea este estilo. Aquí vemos al delegado de Cofradía y Hermandades del Obispado de Málaga bendiciendo el trono en estos momentos, cuando hace unos minutos que ha ocurrido dentro de la agrupación de Cofradía. Ya hemos visto anteriormente la presentación que se hacía en el patio de la agrupación de Cofradía y ahora ya en la iglesia donde ha sido la bendición del trono. En las esquinas podemos ver también cuatro arbotantes compuestos de tulipas con forma de diábolos y también un importante farol central. Vamos a recuperar también conexión en directo y vamos a hablar igualmente con Francisco Jiménez que está allí situado en la agrupación de Cofradía. Hemos podido ver y hemos podido observar también como muchos hermanos mayores estaban allí presentes en la bendición por parte del delegado episcopal de Cofradía y Hermandades por parte de la bendición del trono del resucitado. Les recuerdo y les digo hoy era la presentación a las ocho y unos minutos estamos con ustedes cuando ya pasan trece minutos de las nueve de la noche para intentar conectar y estar en directo desde la agrupación de Cofradía y para que Francisco Jiménez para que Paco Jiménez nos explique y nos cuente pues cómo han sido todos los pormenores de esta presentación. Paco Jiménez buenas noches. Francisco Javier Jurado Carmona a continuación con muy buenas noches noche de expectación noche de presentación y noche de bendición noche de poner en valor todos aquellos artistas malagueños que han participado junto con otros artistas de otras provincias andalusas en el trono del Cristo resucitado de la agrupación de Cofradía y qué mejor que estar con el presidente de la agrupación don Pablo Atencia una ilusión hecha realidad ya. Efectivamente buenas noches Coco pues sí la verdad que muy contentos ¿no? y así un día grande para la Semana Santa para la agrupación de Cofradía porque hay cosa más bonita que tener un sueño y hacerlo realidad ¿no? es una digamos es algo que ansiábamos los cofrades desde hace muchísimos años tener un trono de Cristo resucitado pues en consonancia a lo que se merece la Semana Santa y Fernando Prini junto con un equipo de artesanos que como saben la inmensa mayoría son malagueños nueve oficios artesanales en los que han participado y que hemos generado además más de 30 puestos de trabajo pues aquí está el resultado y bueno aquí se ha volcado la ciudad se han volcado los cofrades y aquí estamos disfrutando del estreno y bendición. Pablo decía Fernando en su presentación que evidentemente ha sido un proceso largo pero satisfactorio y que ha gustado mucho a lo largo de la ejecución como se han puesto de acuerdo los distintos artistas. Así es estamos muy satisfechos porque efectivamente era complejo ¿no? Estamos hablando de nueve oficios y Fernando la verdad que ha hecho muy bien de director de orquesta ¿no? Tuvimos una primera reunión en el año 2015 donde cerramos ya todos los acuerdos hicimos un cronograma de trabajo todo gestionado por Antonio Muñoz y Rafael González que son los presidentes que eran los presidentes de la comisión de Cultura y Resucitado y se ha ido cumpliendo es verdad que estaba previsto su finalización para finales del año pasado hubo un problema con los doradores que se retrasó en el tiempo no pudimos estrenarlo este año pero yo creo que ha merecido la pena porque finalmente con más tranquilidad lo vamos a estrenar hemos podido hacer una presentación en condiciones y aquí estamos disfrutándola. Don Pablo Atencia gracias te dejamos que sigas con el protocolo y vamos a seguir entrevistando artistas de esta obra felicidades a la agrupación a los presidentes que han intervenido y nos vemos el domingo de resurrección viendo esta maravilla efectivamente muchísimas gracias a vosotros por vuestro apoyo y por el esfuerzo que hacéis por hacer esta retransmisión en directo pues ese ha sido el comienzo de este acto Coco como ves estamos en la iglesia de San Julián en la sede de la agrupación de Cofradía donde se ha presentado se ha bendecido y ha habido esa presentación previa que habéis podido ver en el patio de la propia sede donde han intervenido tanto Fernando Prini como el propio presidente el alcalde el delegado episcopal de Hermandades y Cofradía ha relatado todas las vicisitudes que han llevado y vamos a ver si podemos estar con algunos de los artistas que forman parte de esta obra que ha sido una obra coral puesto que como han comentado en la presentación han sido muchas las familias que han participado a la hora de elaborar este trabajo tanto en el diseño la imaginería la talla el dorado la metalurgia la orfebrería todo aquello que tiene que ver con los cristales la elaboración de las tulipas excepcionalmente novedosas para esta ocasión y vamos a ver si podemos ir hablando con más protagonistas en esta noche estamos viendo también igualmente Francisco Jiménez estamos viendo ahora mismo detalles de esos cuatro arbotantes en las cuatro esquinas que aparecen dos arbotantes en los laterales esta vez sin faroles y que los remata con solo tres tulipas los brazos serán de los brazos de metal dorado y bruñido y después cuatro ánforas de plata de ley a modo de violetero que van a completar los laterales ahí estamos viendo como le decía el arbotante con el remate de este farol y que con un igualmente un trono con muchísima iconografía un trono que ha desarrollado Juan Antonio Sánchez López profesor titular de historia del arte de la Universidad de Málaga y que desde luego le ha dado muchísima consistencia tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento efectivamente además hablas tú de iconografía y hablando de iconografía hablamos con Juan Vega que es precisamente el autor de toda la imaginería junto con el programa iconográfico que ha desarrollado Juan Antonio Sánchez López don Juan Vega ilusionado a la hora de la elaboración pero ahora ya visto la elaboración visto el resultado satisfecho pues sí Paco la verdad que muy contento bueno en los días como estos pues imagínate cuando ya todo el trabajo que hemos realizado en estos meses atrás pues ve la luz y bueno pues feliz la verdad Juan decía Fernando Prini que incluso en determinadas cuestiones a la hora de realizar estofados pequeños dibujos de las telas de los ropajes has tenido que utilizar incluso lentes para una realización minuciosa de la talla y sobre todo de la policromía pues sí bueno la verdad que el tamaño de las piezas de las capillas que mi labor en este caso ha condicionado mucho se trata de piezas de 19 centímetros de altura esto pues a eso que justamente tener que utilizar incluso una lámpara con lupa y luz que me ha ayudado para hacerlo esgraciado en temple al huevo sobre el oro fino bueno porque justamente por eso por el tamaño tan pequeño que tenían y coco si hay una novedad también a la hora de la realización del trono profesional del cristo resucitado no deja de ser toda la incorporación de elementos grotescos grotescos de dibujos de caracoles flores que han realizado con ese policromado y esa especial técnica como mencionaba también en la presentación Fernando Prini don Francisco Naranjo satisfecho por el trabajo también muy contento muy satisfecho porque han sido muchos meses de trabajo además un reto grande pues porque es trasladar técnicas que hoy en día pues están un poco con desuso y tratar de darle la impronta que Fernando perseguía que era la de la retablística así protobarroca y con todo ese dibujo de grotesco conseguir colores que tuviesen también un poco el toque antiguo el sabor añejo y bueno ha sido complicado pero el resultado ha merecido la pena y ha sido un trabajo muy bonito además Francisco nos estamos refiriendo a todo y cada uno de los dibujos tanto desde las cabezas de Varal hasta cada una de las terrazas o plintos del trono así como la ascensión que lleva el catafalco y las rampas que llevan unas cartelas con los atributos pasionistas luego todos los textos de las cartelas también están hechos con template y los dos frisos del cuerpo bajo y del catafalco pues que está con una decoración renacentista un tardo renacentista con mascarones tiene aves flores hay cabezas de ángeles un poco cuando se presentó el proyecto y cuando hablé con Fernando pues yo le expuse que quería inspirarme un poco en los grotescos de los cuartos de la Alhambra que fue donde entró el renacimiento un poco en la decoración en España y quería fijarme mucho en eso y entonces pues he utilizado muchos elementos de ahí pues enhorabuena a los dos por esta obra a disfrutarla el domingo de resurrección tendrá un nuevo aliciente además de disfrutar esa resurrección de Cristo y ahora nuestro aliciente será también contemplar esta obra con artistas como vosotros artistas malacitanos en este caso también malagueños y de la provincia de Benalmadena que tiene mucho que decir así pues a disfrutarla y felicidades muchísimas gracias muchas gracias Coco dos de los artistas que han pertenecido y han realizado esta maravilla que hoy se presenta yo quisiera también preguntarle en esta ocasión a Paco Jiménez a Francisco Jiménez su impresión particular estamos ahí con los artistas saludo a Juan Vega a Paco Naranjo a Francisco Naranjo el saludo y desde luego yo quería preguntarte a ti yo quería preguntarte aquí porque se ha hablado igualmente que no sea digamos que lo que compuso Capuz con aquellos dos sayones pues que no se ha contemplado también la posibilidad de hacer la obra completa que había hecho Capuz y que sobre todo también este trono es un trono que tiene igualmente un mensaje muy preciso muy completo totalmente completo sobre lo que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo pues efectivamente recuerda que precisamente fue Francisco Naranjo quien restauró las dos imágenes de esos sayones que procesionaron al principio de su realización dejaron de procesionarse y quedaron olvidadas en esta agrupación de cofradías en este hospital de San Julián antiguo hospital de San Julián y ahora precisamente pues se ha recuperado para la historia se han restaurado pero no forman parte puesto que está adscrito el trono a la sola imagen del Cristo resucitado de Capuz como tú bien dices y si nos fijamos todo está hecho para que la ascensión a modo de catafalco vaya hacia el resucitado así como todos los pináculos que vemos vemos muchos elementos que nos pueden recordar a elementos arquitectónicos esos remates finales de los campanarios de las cúpulas esos remates son los pináculos que hay en todo el perímetro del trono procesional que hoy se presenta así como en los faroles de orfebrería si nos fijamos también está rematado en sus esquinas en sus cuatro esquinas así como en la cúpula superior por una parte de pináculos recordarán algunos que lo estén viendo ahora a un estilo cercano al herreriano esos edificios madrileños ese estilo herreriano que tanto se dio en la corte son los que aparecen en esos pináculos y es verdad Coco que hay voces discrepantes que decían pues que les hubiera gustado incorporar ese grupo escultórico que realizó Capuz pero evidentemente sabes que las circunstancias cambian los conocimientos también cambian y la realidad del Cristo resucitado en este aspecto se aparece sobre este catafalco este trono que idea Fernando Prini exclusivamente en solitario efectivamente como tú decías pues seguramente que gusto habrá para todo pero es verdad que solitario en este catafalco resalta mucho más que se lo hiciera acompañado puesto que ya no tendría la disponibilidad de tanto la estructura de la propia tumba del propio lecho sobre donde se aposenta la imagen del resucitado así como esa ascensión y esos diferentes pisos que conforman este trono puesto que las imágenes no estarían para disponerse y tendría que ser una plataforma mucho mayor con lo cual no evidentemente como tú decías no tenemos lo que sí tenemos Coco también decíamos de la orfebrería decíamos y hablábamos de los distintos elementos y desde Benalmádena con Francisco Naranjo hasta Málaga con Juan Vega y ahora nos vamos y vamos a otro lugar de la provincia y orfebrería Montenegro está dando siempre no su punto de vista sino su arte a la capital malacitana evidentemente y estamos con un hermano de la sentencia principalmente y con un buen amigo una obra de arte para Málaga habéis trabajado mucho para la provincia para la capital estáis cada vez trabajando más pero esto es un respaldo muy grande al taller de febrería sí sin duda porque este es un trabajo con una que tiene una visibilidad tremenda para toda la semana santa porque nosotros somos un taller pequeño y bueno cada vez la gente nos va conociendo más pero es que este conjunto ya es el conjunto de todas las cofradías entonces para nosotros esto es un espaldarazo fantástico verdaderamente hablábamos de los pináculos de la construcción de los elementos que conforman los faroles que son muy atractivos visualmente en las esquinas ¿qué ha sido lo más complicado de la realización de los mismos? pues lo más complicado bueno siempre es el tiempo porque en la orfebrería cada piececita tiene mucha dedicación entonces hasta el final tú no le ves la forma a lo que es el conjunto y tú estás trabajando piececita por piececita durante mucho tiempo y estas piezas en particular sobre todo los faroles tienen la dificultad de la verticalidad son unas piezas muy verticales con una terminación en lo que son las cabezas de los faroles muy grandes y estructuralmente tienen que ser muy sólidos pero después bueno el trabajo de la platería sobre todo es el más el más complicado pero también es el más bonito el que más se disfruta ¿cuánto tiempo de ejecución? bueno desde que se desde que se inició el trabajo pues prácticamente un año y medio lo que pasa es que bueno que estos son trabajos que se van intercalando con otros proyectos pero quizás haciendo una estimación por encima yo te diría pues que pueden tener un trabajo de casi un año todo el conjunto tanto los faroles como los arbotantes pues como veis mucho el trabajo muchas las familias que hay detrás de este trabajo y a disfrutarlo y enhorabuena muchísimas gracias vamos a disfrutarlo sí sí pues ese es el disfrute que tenemos en el día de hoy Coco el el todas las cuestiones verdaderamente fantásticas y eran muchos los que solicitaban tanto a Fernando Prini como los distintos artistas y hemos acaparado y hemos conseguido hasta donde nos ha llegado la posibilidad puesto que están explicando el proceso la evolución de todo este trono su programa iconográfico toda la imaginería de Juan Vega los diferentes santos doctores de la iglesia el antiguo testamento hasta llegar al nuevo testamento la proclamación de la resurrección y la venida de Jesucristo todo queda reflejado en este trono que por cierto va a estar expuesto unos días dos o tres días hasta que puedan visionarlo y verlo en esta capilla de San Julián en esta iglesia de San Julián en horario de mañana y tarde para toda aquella persona que quiera verlo de cerca y apreciarlo y ver cada uno de sus valores y ver cada una de sus circunstancias lo puede hacer tanto de mañana como de tarde a partir de mañana mismo muchas gracias Francisco Jiménez por estar ahí por estar ahí la instantaneidad la prontitud el directo que le hemos ofrecido a todos los telespectadores de Proconotelevisión en este caso a nuestro sentirco frade gracias Francisco Jiménez tenemos otra obra de arte para Málaga Cristo emerge desde su propio sepulcro como hemos podido ver un sepulcro perfectamente documentado y sobre todo con una policromía e igualmente una historia detrás que relata igual lo que vemos en la calle por lo tanto yo creo que con mucho mensaje con mucha con una una sapiencia de poder llevar también a la vista del espectador ese lenguaje visual que tanto reclamamos que tanto decimos igualmente una iconografía muy para la cuestión una medida que me han comentado que pasa de unos dos sesenta de ancho y tres ochenta de largo o sea una medida respetable siempre teniendo en cuenta que tienen que salir por la puerta de la iglesia de San Julián como así lo harán el próximo domingo de resurrección agradecer a nuestros compañeros que hayan estado allí al pie del cañón y que nos hayan traído pues el directo a nuestra noticia la noticia que se producía hoy en el entorno de la agrupación de cofradía y en el entorno también de los cofrades de Málaga